Don Ignacio, aparte de este desatino lógicamente jurídico, tenemos otra noticia que nos alarma muchísimo y es que Sánchez toma el control del Constitucional y rompe la costumbre de que hubiera un presidente de conservador o vicepresidente conservador o progresista, dependiendo los casos. Ha tomado el control total y ha puesto a dos personas afines a él directamente a controlar el Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que ha pasado en el Tribunal Constitucional? Llegan las vacaciones de Navidad, el Consejo General de Poder Judicial impuso a sus dos miembros, han entrado los dos comisarios de Sánchez y Sánchez ha tomado el control sin dar ningún tipo de voz, ¿no? Sí, es cierto. Es una entrada del Ejecutivo en el Tribunal Constitucional absoluto. Es decir, ya del Tribunal Constitucional podemos esperar muy poco. Creo que hay que pensar, yendo para atrás, que la Constitución del año 1978, entre sus errores, está precisamente la Constitución del Tribunal Constitucional. Es absurdo que cuando el Tribunal Constitucional tiene que ver si esa ley, esa disposición, ese acuerdo, tiene o no entrar en la Constitución, el reglamento jurídico principal de España, que es la Constitución, pues que ese Tribunal Constitucional esté formado, por ejemplo, por dos personas designadas por el Gobierno, por personas designadas por el Consejo del Poder Judicial, que ya sabemos que también es el reparto de cromo. Es decir, el Congreso, el Senado y el Tribunal Constitucional se han convertido entonces perfectamente en una cuestión de tipo político. ¿Qué esperamos? Pues nada. No esperaremos que haya un inconstitucional de un estado de alarma, un decreto de ley, y no esperemos que, lógicamente, al Gobierno le vaya al Tribunal Constitucional a modificar cualquier ley. Hay leyes en juego muy importantes, no solo el aborto, la eutanasia, la ley de educación de la señora Celá, y hay muchos decretos, leyes que se han recurrido, y que con el antiguo Tribunal Constitucional, uno de ellos, como el estado de alarma, el confinamiento, recuerden, se declaró inconstitucional, y que ahora ya no esperemos que ocurra esto. Por eso, no es de esperar que el Tribunal Constitucional haga algo. Y lo primero que tenía que hacer, incluso, si fuese un tribunal auténticamente independiente y dependiente únicamente de la Constitución, pues sería derogar esta reforma que entra en vigor hoy, donde desaparece la sedición, que no tiene ningún sentido, solo por nombres y apellidos de los independentistas catalanes, y no solo desaparece la sedición, sino que el principal delito que había en España para luchar contra la corrupción, que era la malversación, pues se bajan las penas. Donde había ocho años, ahora se quedan, como quien dice, seis meses, penas que no se cumplan. Ciertamente es una vergüenza, es una vergüenza a nivel nacional y a nivel europeo, que cualquier país está poniendo todos los medios para luchar contra la corrupción y para luchar contra los independentismos del tipo que sea. Aquí, sin embargo, se despenalizan la sedición, que es una forma de luchar contra esos golpes de Estado, como usted decía antes, Jesús Ángel, y también la malversación, que es la forma para luchar contra un país que vemos la corrupción que ha habido y que sigue existiendo. Ahí están las sentencias de los Casoere, Paco, Macosa, Fidecaya, etcétera. Es decir, que la estudiamos en antiguo. Y, sin embargo, ahora dicen la malversación, solo falta que sea con nombres y apellidos, que la es penalizada en los tipos principales, y ahora tiene que ser con la intención de un beneficio ánimo y lucro personal, lo cual no encaja en ningún ordenamiento jurídico. Es una vergüenza.